Continúa la racha de accidentes en la carretera central Tramoloroya-Lima. Una camioneta y una moto lineal chocaron frontalmente dejando tres heridos. El accidente ocurrió en el kilómetro 147 a la una de la tarde de hoy, viernes 17 de diciembre, en el sector de Morococha, Pucará. Por el impacto del choque frontal, la camioneta de placa ANM049 quedó despistada al medio de la pista, bloqueando el carril derecho, mientras que los pasajeros de la moto lineal quedaron heridos tirados en la pista. Minutos después del accidente, llegó la policía de carreteras para auxiliar a los heridos, que fueron derivados por la ambulancia de Deviandes a E-Salud de la Orolla. Los heridos fueron identificados como Jocelyn Milagros Madrid Torres, de 26 años, Kevin Jason Morales Guamán, de 25, y el conductor de la camioneta no fue identificado. Mientras tanto, la policía del sector realiza las investigaciones del caso para determinar las responsabilidades del caso.